Si, si, hola, ¿me escuchan? Bien, bien, ante todo muchas gracias por haber venido hasta acá Para mí es un placer inaugurar esta nueva oficina comercial Que tal vez ustedes la vean un poco chiquita Pero yo les aseguro que es sumamente cómoda La atención es rapidísima y lo fundamental es la ubicación Está bárbara la ubicación Todas las tendremos a un dos pasos de distancia Bueno, no hay mucho más para agregar Así que los invitamos a conocer Por favor, si se encuentran el móvil por acá Señora Ahora tenés una oficina de tech en cada computadora Donde podés imprimir tu factura actualizada Lista para hacer algo o nada Aún después del último ensimiento También podés actualizar tu declaración de factos eléctricos Cambiar el domicilio donde te llega la factura No hay mucho más EPEC Energía que crece